amigos tenemos seis horas desde el día de ayer la de pornai casillero de a crámin los pavitos wow hemos estos los nuevos chicos lo destacado es lo que tenemos de hoy nuestro rapidito el diario sol también otro guardián glúteos o no sólo saca bellezas vos cosas también cosas también forestal vamos a cada igual de rey de los hongos vamos por acá también brotes vale varias esquinas o reina otaña otoñal como tarra para cada belleza buscosa a veces se reducieron la tienda de atrapamos cas también tenemos los diarios como eco caminavientos como bach y varios gestos y planeadores y bueno sigue en la tienda en forma de la futurama chicos todo esto gente como guerra del futuro y pues bueno ofertas especiales maravilloso la humito de avias chicos en dos órdenes de enchiladas en rojas euros de tamriel también chicos bueno los casilleros de sparkler está abierto y ahí consigue la recompensa para esto chico ofertas absolutamente todo sigue cual así que pues bueno ya lo saben chicos bueno eso es todo chico de la tienda del día de ayer para hoy hay que esperar un ratito más seis horas les traigo la nueva tienda y ahí pues bueno al pendiente del día bueno un abrazo bendiciones y ya saben código traquero en la tienda de ford ok bendiciones